y analítica. A mí me hace gracia cuando el informe de Horizonte hablaba de analítica que ya se está implementando, yo lo único que pienso es que, claro, la analítica esa será precisamente analítica de los profesores, porque nos valoran ellos, los profesores, a nosotros, ¿no? Pero más no se hace. Entonces, ahora tenemos oportunidad de eso. Esa es la analítica, os la pongo ahí, que nos da en las universidades. Esta es de la Universidad de Navarra, la nuestra es idéntica, como la podéis ver ahí. Y ya no tenemos más tiempo. Bueno, lo dejo ahí. Todas las diapositivas, las 37 diapositivas o 34, están en palacio.org, palacio con Z. Ahí está en el slider, es la última información, bajáis el PDF y, sin más, pues el microcontenido para otro momento o después si hay preguntas. ¿Veis? Es que de cascó, hola. Y muy rápidamente, de una persona que ha participado ya muchas veces en el showblog, a una que se estrena, pero ha hecho muchísimas cosas que nos va a... Ay, perdón. Muchísimas cosas. Jairo, que además es premio en el showblog, por favor. Jairo, que además es premio en el showblog, por favor. ¡Jairo, que además es premio en el showblog, por favor! ¡Jairo, que además es premio en el showblog, por favor! ¡Esoblog. Jairo, que además es premio en el showblog, por favor. Creo que ese premio es para todo el mundo que está en el blog. Bueno, ya esto funciona y me va a funcionar. Sí, vamos, voy aquí a esta. ¿Qué te ha ido? Sí. Bueno, yo voy a ceñirme esto porque si me pongo a hablar sin esto me va mucho más que el tiempo que tú te has tomado. O sea que yo voy a ir leyendo diapositivas como no se debe hacer. Me gustaría hablar de eso, dar de leer en el siglo XXI porque eso parece como que estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado. Y presentarme, soy Jairo la espía, aprendiza y persona curva. Soy persona curva, para que sepáis de qué hablo cuando digo que soy persona curva me gustaría que vierais este. Sí, es que tengo que ver esto. No sé dónde enchufa. Sí, sí, pero... Es que mi madre decía que tiene un traje sensacional y sobre todo, como dices aquí en Madrid, fenomenal. Que, además, como decía, siempre que yo hacía algo que yo no le gustaba. Y antes las madres lo decían mucho. A mí me gustan las personas rectas, rectas. Y esta frase ya tenía yo clavada aquí y me hacía sufrir. Y bueno, hasta que al final ya me desintoxiqué, me liberé. Porque dice, pues mira, a mí me gustan que es una curva. Salió este poema, me liberé y está muy bien, porque entonces, después, siempre quedó este poema con una pregunta. Y ya veréis cuál es. Pues bueno, a mí me gustan las personas curvas. Las ideas curvas, los caminos curvos. Porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas. Y los pechos curvos y los oscuros curvos. Los sentimientos curvos. La ébrida es curva. Las palabras curvas. El amor es curvo. El vientre es curvo. Lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo. La risa es curva. La alegría es curva. El dolor es curvo. Las uvas, curvas. Las naranjas, curvas. Los labios, curvos. Y los sueños, curvos. Los paraíos, curvos. No hay otros paraíos. A mí me gusta la marquilla curva. El día es curvo y la noche es curva. La aventura es curva. No me gustan las personas rectas. El mundo es recto. Las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas. Los poemas, curvos. Las horas, curvas. Contemplar es curvo. Los instrumentos, curvos. No los cuchillos. No las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros, curvos. Los besos, curvos. Las caricias, curvas. Y la paciencia, curva. El pan es curvo y la matalla recta. No me gustan las cosas rectas. Ni la línea recta. Se cierren todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta. Es la cosa más recta. Lo escondido detrás de todas las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos. Las maestras, curvas. Y los dioses, curvos. No me gustan los maestros, ni las maestras rectas. No me gustan los maestros curvos, ni las maestras rectas. No sé que estoy hablando a pasar las curvas, así que me vais a entender estupendamente lo que yo querría contaros. Bien, Jesús Lizano, que era un poeta este, es un poeta anarquista, profesor de filosofía, y hablaba, tiene muchos poemas muy interesantes. Y uno de ellos era, ¿qué veo con los uniformes y tal? Yo solo veo mamíferos. Y es que somos mamíferos. Y como mamíferos que somos, seres mamíferos aprendemos de tres maneras. Aprendemos jugando. Aprendemos imitando. Y aprendemos equivocándonos. Esas son las tres formas que tenemos de aprender los mamíferos. Ya veis incluso los perros y los gatos, chiquitines, como aprenden. Es exactamente igual que como aprendemos en nosotros. Y una de nuestras formas de imitar. Esto lo conocéis, pero aquí lo traen. Esto lo conocéis, pero aquí lo traen. Dark clouds gather and fill the sky Don't know how to talk to you Just know how to say goodbye We're done! Ahh! Watch out! What are you having me to do? Did you have me to do? Don't be happy I better love you I better love you You want to go To once To once eso, imitamos así que hagamos que nuestro ejemplo sea a imitar y no lo contrario bien, y una de nuestras formas de imitar es la lectura que han hecho otras personas que han dicho otras personas por eso a través de la lectura es de lo que os quería hablar pero antes de eso quiero hacer tres afirmaciones ya no se lee evidentemente como antes ahora se lee en otros soportes no es que se lea menos se lee en otros soportes leer ha de ser un placer pero ha de ser un placer gratuito y por último